Muy buena gente, bienvenidos una vez más a mi canal, soy J.A. y estamos ante una nueva noticia y atentos porque Microsoft va a apostar por lo más avanzado de AMD para su consola de este mismo año Poco se sabe sobre la arquitectura de la que va a gozar la consola de Microsoft, Project Scorpio Sin embargo, parece que estos días en Las Vegas, en el 6 de 2017, se están desvelando algunos aspectos claves sobre ella Desde una imagen que estaréis viendo en el vídeo que llega de la feria que sugiere que Microsoft podría haber apostado Por incluir la tecnología más avanzada de AMD, Vega, para darle vida a la GPU, de esta manera se descartaría Polaris La que venía usando habitualmente Esta dicha fotografía, tomada por el medio japonés 4Gamer, muestra un expositor de AMD, Vega Rising En el que aparece un chip que menciona a Project Scorpio Por el momento no hay ningún tipo de confirmación oficial por parte de Microsoft Ni se ha hecho ninguna mención especial a Scorpio en la feria Queda que se confirme o se desmienta, aunque parece que la imagen por si sola habla De todas maneras, vamos a tener que esperarnos Yo creo que un poquito más, porque en este set de Las Vegas no han presentado absolutamente nada, no han dicho nada Han dejado una perlita que otra Entonces vamos a tener que esperarnos hasta el próximo E3 de junio Para que Microsoft por fin presente algo Lo que no tenemos claro es que si entre ese paréntesis Microsoft presentará algo O revela algo No lo tendremos claro Pero seguramente en el E3 ya tengamos imagen de lo que va a ser la consola Sus nuevos mandos Y qué es lo que realmente va a venir ahí Qué tripas tienen Lo que está creado es que PS4 Pro no va a llegar ni siquiera a ser sombras Porque es obvio, son 6 Tera Flow, tienen nuevo AMD La arquitectura de Vega Rising O sea que habría que mirar qué estrategia tiene PS4 Pro para poder hacer sombras Es obvio de que va a coger una gran ventaja con la PS4 Pro Va a coger una gran ventaja, tiene un año casi por delante para seguir Pero tenemos que estar atento de qué va a hacer No va a sacar una PS5, eso es obvio Pero no sabemos De todas maneras, va a ser un año muy interesante para todos nosotros Para todos los que son de Sony, para todos los que son de Microsoft Para Nintendo, que el lunes o el martes creo que es Y hasta su evento para ver qué es lo que trae esa consola, cómo va a ser Y todo lo demás Pues gente, este es el día de hoy Nos vemos en el próximo Y si hay más noticias, la subiremos ¿Vale? Chao Chao Chao